¡Ajá! ¡Qué sueño! Señoras y señores, ya estamos aquí, somos triboces. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindomito Inca preferiendo morir Debo a su raza la creencia de su valor Ricas montañas, hermosas tierras Mis sueños, callas, es mi Perú Fértiles tierras, tumbes nevadas, ríos quebradas Es mi Perú ¡Ajá! ¡Qué sueño! Y que viva el Perú, señores ¡Criollín por la vena, señoras y señores! ¡Tribose para todo el mundo! ¡Venga! Así es mi raza doble y humilde por tradición ¡Si me rebelde cuando coarta su libertad! Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas, playas es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas, playas es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas es mi Perú.